Camín, uno de los artistas españoles más prolífico y multidisciplinar del siglo XX, regresa a Zaragoza. El Museo Pablo Gargallo acoge en síntesis una retrospectiva escultórica del artista de Gijón fallecido en 2007. La muestra acerca las diferentes vertientes creativas y el estilo escultórico de Camín, a través de su investigación con el hierro, su utilización de la madera y el uso del mármol y el bronce. Camín es un artista inclasificable que no se deja someter a encasillamientos, puesto que su obra es, vamos a decir, figurativa y abstracta a la vez. Al mismo tiempo está haciendo un torso de mármol o de bronce que un angular de acero y una escultura de madera. La muestra recoge el testigo de la gran exposición celebrada en septiembre del pasado año en el Museo Bartola de Gijón. Con motivo del 80 aniversario del nacimiento de Camín. Es una exposición, es una síntesis, es una pequeña parte del inmenso trabajo que ha hecho mi padre durante todos estos años y que sea una manera de que la ciudad de Zaragoza entre en contacto de nuevo, y esperemos que no sea la última, y que pueda ampliarse esta relación entre Zaragoza y mi padre. Esta exhibición supone la quinta ocasión que Camín presenta su arte ante los ojos de los zaragozanos, que podrán disfrutar de la personal obra del artista hasta el próximo 12 de septiembre.